Un millón de guerreros, el ejército del Señor. Para todos nuestros hermanos, muy buenos días. Bendiciones del cielo para todos ustedes. Que el Cristo de la gloria reine en usted y usted reciba la paz de Dios en este día. Ahora, le está hablando el pastor Eustiquio Mosquera de acá de Santa Fe de Bogotá, de un millón de guerreros. Bendiciones. Hoy quiero continuar con el tema del Espíritu Santo. Las tres cosas, las cosas que pertenecen al Padre, secretos del Padre, secretos del Hijo y secretos del Espíritu Santo. Hay cosas, como decía yo en el audio pasado, que solamente le pertenecen al Señor nuestro Dios. Eso se llama la soberanía. En términos teológicos, soberanía y potestad de Dios. Solamente le pertenecen a Él. Hay secretos que le pertenecen solamente a Jesús. Y hay secretos que le pertenecen al Espíritu Santo. Los tres son uno y es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Jesús es Dios. Y el Padre es Dios. Así es que quiero que retomemos en el versículo anterior. Yo había hablado allá en el verso anterior, San Juan 13, 7. Y voy a volverte a leer. Respondiendo Jesús, le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Más lo entenderás después. Vean, hermano, por ejemplo, la salvación de Jesús es un misterio. Es un secreto. Nadie será salvo antes del tiempo de Dios. Mamá y papá nos podemos pelar las rodillas que hay que hacerlo. Orar mucho por nuestros seres para que ellos sean etiquetados, para que sean salvos. Pero Tito 1, 3 dice, y a su debido tiempo hay un día aceptable. Hay un tiempo de salvación que Dios ha destinado. Un tiempo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otro tiempo fue el nacimiento de Juan. Inclusive el ángel le dice a María. María, no te preocupes. A su debido tiempo el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Hay un tiempo en que el Espíritu Santo es engendrado en los corazones de las personas. Hay un tiempo de entender. Jesús dijo, lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes ahora. Más lo entenderás después. ¡Guau! Lo entenderás después. Hay unas cosas que son para el hoy y otras cosas que son para el después de Dios. Puede que Dios te lo dé mañana, en una semana, en un mes, pero es para que vayas creyendo y procesando poco a poco. Dios le dijo a Abraham, Abraham, ven acá, levanta los ojos al cielo y mira, ¿qué ves a Abraham? Veo estrellas, luceros, luna, el esplendor. Y le dijo a Dios, bueno, imagínate que así será tu generación. Quiero que comiences viéndolo hoy, pero después lo verás tangible, real. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que hay cosas hoy que hoy no las podemos sobrellevar. Eso lo dijo, vamos a ver, San Juan 16, 12. Imagínese usted, esas cosas no las podemos sobrellevar hoy. Mire lo que está diciendo. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Aquí viene la clave que Dios nos da en el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y los hará saber las cosas que habrán de venir, ¿sabes? Hay cosas que hoy no se pueden sobrellevar. Imagínese que usted ahora mismo estuviera la visión de ir al cielo. Que usted viera el cielo, eso sería terrible, qué impresionante. Eso no lo puede sobrellevar, pero aquí hay una clave. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad. Aquí Dios nos está diciendo que la clave es tener comunión con el Espíritu de verdad. Él nos enseñará todas las cosas que habrán de venir. Así es que Jesús terminó su turno. Los otros días, yo estoy aquí en la portería y salgo allá. Y era turno de cambio. Allí, los suelos vigilantes. Y los vigilantes en el cambio aquí apuntan las gaseosas que dejan. Apuntan el dinero que entra. Apuntan los datos para la administración. Apuntan cosas para los otros que les suceden en el turno. Apuntan los automóviles que hay dentro del parqueadero. Mejor dicho, es un protocolo. Pero aquí está diciendo que el Espíritu Santo vendrá y Él nos enseñará. Así es que nuestra comunión debe de ser directa con el Espíritu para aprender lo que no entendemos de Dios el Padre. Guau, esto es extraordinariamente maravilloso lo que dice San Juan, capítulo 16, versículo 12. Ahora, hay misterios escondidos para hoy. Yo quiero que usted vea allá en Efesios, por favor. Es un misterio. Efesios nos habla de misterios escondidos. Quiero que vea usted en Efesios 3.5. Guau, y lo estuve viendo en otras versiones, pero con esta reina valera. Misterio que en otras generaciones no se dieron a conocer a los hijos de los hombres, como ahora os es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Hay misterios que lo revela el Espíritu Santo. Por eso que usted oye por ahí a profetas, a maestros que dicen, el Señor me mostró esto, el Señor me reveló esto. Por ejemplo, el misterio del matrimonio yo no lo había entendido. Eso me lo reveló el Señor. El misterio de la encarnación yo no lo había entendido. Eso viene por revelación. El misterio del nuevo nacimiento yo no lo había entendido. Eso viene por revelación de Dios. ¡Qué interesante! Y hay misterios que hoy día están escondidos, pero el Señor no nos revela a nosotros. Allá en Primera de Juan, quiero que usted vaya conmigo allá en Primera de Juan, por favor, en el capítulo 3, el verso 2. Primera de Juan 3.2. Mire, guau, oiga esto. Aquí también hay profundidad en cada versículo de la Biblia. Si le ponemos atención, el Espíritu nos revela. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él. Porque le veremos como Él es. Guau. Todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo. Así como Él es pudo. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Amén. Puede ser pecado desde el principio. ¿A mí qué me ha sostenido la palabra de Dios? ¿Qué es lo que yo me imagino? Tengo la esperanza que voy a ver a mi Señor en el reino de los cielos. Tengo la esperanza que ahí estaré con Él para siempre. Así es que hay cosas guardadas, solamente reservadas por Dios hasta el tiempo del fin. Guau. Esto no se puede entender. Dios le dijo a Daniel, mire Daniel, esas cosas que están secretas, resérvamelas allí. Sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel 12 en 9, mire lo que dice. Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras, sella estas palabras. Estas palabras están cerradas, séllalas hasta el tiempo del fin. Estamos viendo cosas extraordinarias. Ustedes no han notado que a veces en el cielo aparecen cosas, algunos dicen que son hologramas, sea lo que sea, pero es una profecía para lo que veremos después. Hay cosas que están guardadas, que están selladas solamente hasta el tiempo del fin. Que el Señor nos ayude, hermanos, amén, a entender esos misterios. Por ejemplo, el día de la venida del Señor Jesucristo. Vamos a quedar sorprendidos nosotros. Quiero que vaya conmigo al Evangelio de San Mateo. Por favor, el día de la venida de Jesús. San Mateo 13, 32. Dios, observe lo que acá está diciendo. Esto no tiene explicación. Son secretitos guardados. Yo quiero que usted hoy lo analice entre esas cosas secretas. San Mateo 13, verso 32. Observe lo que acá está diciendo la Escritura. El cual, a la verdad, es más pequeña que toda la semilla. Pero cuando ha crecido, ha crecido, repito, ha crecido, es de la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nido en él. En las ramas. Así es que hay cosas que nosotros no las entendemos. Así como son las hortalizas. Cómo crecen los árboles. Yo soy muy amante de las matas que florecen. De las flores ornamentales de jardín. Y todos los días de la vida, primero vengo acá, oro, me profetizo a mí mismo, tengo declaraciones. Después, como de nuevo un sueño, bajo, abro la puerta, saludo a las matas y les digo qué progreso hay hoy. Y es increíble que hay maticas que en la noche uno se acostó y no han florecido. Y al día siguiente, esas matas amanecen floreadas. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Son los misterios de Dios. Las hortalizas de Dios. Impresionante. Allá en Apocalipsis, capítulo 5, versos 3 y 4. Quiero que lo lea conmigo. Apocalipsis, capítulo 5, versículos 3 y 4. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Hay un libro de los secretos. Hay un libro. Amén. Guau. Secreto. Es versos 4, mire lo que está diciendo. Y lloraba yo mucho porque no había hallado ni aún ninguno digno de abrir el libro, de leerlo, ni de mirarlo. Y a un anciano, y uno de los ancianos me dijo, mira, no llores. Es aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y exaltar sus siete sellos. Guau. Todo eso Dios se va a tomar el tiempo y darnos explicación. ¿Por qué vamos a entender tantas cosas en el reino de los cielos? Porque allá se abrirá nuestra mentalidad. Allá vamos a tener una mente revelada, mente transformada, mente espiritual. Lo de aquí en la tierra solamente es un conocimiento trivilín y pasajero. Pero nosotros en el reino de los cielos vamos a ver cosas extraordinarias. Por ejemplo, ¿qué hay en los siete truenos? ¿Qué es lo que hay? Apocalipsis 5, versículos 3 y 4. Quiero que usted vea eso, hermano. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podían abrir el libro. Aún ni mirarlo. Y lloraba yo mucho. ¿Sabe que este es un libro? Y también acá nos enseña secreto. ¿Qué es lo que hay en esos siete truenos? Y allí viene la explicación. Que el rey de gloria nos bendiga. Hay cosas que Juan vio y explicó en el libro de Apocalipsis. Que uno ni se imagina. Y los estudiosos solamente explicamos lo que entendemos. Pero hay muchos secretos. Muchísimos secretos. Quiero que vaya a San Juan 15, 15, por favor. Evangelio de San Juan. En el capítulo 15, por favor. Y el verso 15. Observe lo que ahí viene. San Juan 15, 15. Acá lo tengo. Observe esto. Ya no llamaré siervo. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado, amigo. Porque todas las cosas que oí de mi Padre, os he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí. Sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto en esta tierra, en esta iglesia, en esta nación. Para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. ¿Sabe? Hay cosas que solamente las sabe Jesús. Y cómo nosotros descubrirla por el Espíritu Santo. Quiero que vaya a 1 Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10. Allí vamos a aprender muchas cositas. Yo espero que esta palabra te edifique y te bendiga. 1 Corintios 2, 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído o oyó, ni aún ha subido a corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay cosas preparadas para ti que tú no te imaginas. Cierra tus ojos e imagínate. Y el día dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nuestra comunión debe ser más íntima. Darle importancia al Espíritu Santo. Querido Espíritu, ¿qué significa esto? Cuando lea algo, léalo en el Espíritu. Con los ojos físicos, sí. Pero dele la interpretación en el Espíritu. Para que usted logre entender nuestra comunión, debe de ser con el Espíritu Santo. Para entender las cosas maravillosas. Quiero que ahí vamos culminando el tema en el día de hoy. En el libro de Efesios, por favor. Efesios, observe usted en el capítulo 1, versículos 9 y 10. Acá lo tengo, Efesios 1, 9 y 10. Vea esto que dice la Escritura aquí. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Según el beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo. De reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Amén. Hay cosas de la tierra que nosotros no la entendemos. Mucho menos las del cielo. Las de la tierra son para los terrenales. Pero aún hay profundidades en las cosas de la tierra. Yo espero que usted sea fortalecido con la comunión con el Espíritu Santo. Y que el Rey de Gloria te saque siempre en victoria. Cosas que usted no entienda. Pregúntele al Espíritu. Si usted se soñó con algo extraño. Dígale, querido Espíritu, ¿qué significa esto? Dame la explicación. Usted no va a oír la voz de Dios tronante. Ahí mismo va. No. Vuelva a se acostar. Y como usted se acostó en Cristo y en lo físico, pensando espiritualmente en Cristo. Más adelantito va a venir el Espíritu Santo. Y usted dice, hija, esto es así. Esto es acá. Esto es asado. Así es que mucho ánimo. Dios te bendiga. Grande y abundantemente. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento reine en vuestras vidas. Muchísimas gracias. Son las 4 de la mañana, 17 minutos. Bendiciones. Íbamos por el mundo entero. Y vamos por el mundo entero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.